En octubre de 1995, el juez número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, dejó en libertad al ex banquero Mario Conde por el caso Argencia Tras, un caso desgajado del caso Vanesto. Ante la oleada de críticas, Moreiras rectificó, pero las vacilaciones del juez terminaron irritando a un sector de la judicatura, empezando por el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger. El grupo Prisa, por su parte, presentó al juez Moreiras como un juez amigo de Mario Conde, que por eso pretendía beneficiarle. Aunque el más molesto con Moreiras era el abogado José Manuel Gómez Benítez, que representaba a Antonio Navalón, la persona que, según Conde, se había llevado el dinero de Argentina. Pero lo que acabó con la carrera del señor Moreiras en la Audiencia Nacional no fue aquello, sino la entrevista que concedió al diario ABC el 15 de octubre de 1995. El 15 de octubre de 1995, el juez Moreiras concedió una entrevista al ABC en la que aseguraba que Conde le había convencido de que el dinero de Argentina se lo había llevado a Navalón y por eso le había dejado en libertad. Conceder esa entrevista fue el último error de aquel juez. El Consejo General del Poder Judicial entendió que Moreiras había cometido una indiscreción y le suspendió como juez durante un año, causando que con ello fuera apartado de la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial El Consejo General del Poder Judicial